El abuso de Gil El abuso de Gil se convierte en una verdadera patada en los dientes Y uno dice, basta ¿Ustedes creen que es momento para encargar una cosa así? Sí Esto bien armado le puede dar trabajo a, no sé, ¿cuántos decíamos en la otra vuelta, papá? Y 20, 30 personas ¿30 personas? La idea es armar una cooperativa ¿Y qué es una cooperativa? Dos mil ciento cincuenta y tres Anóteme con eso, por favor Puedo poner cien mil dólares Ciento cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y tres dólares Este es el mejor momento Peor no nos puede ir, qué más nos puede pasar El resto del dinero que uno tiene en la caja de ahorro ¿Cuánto dijo que se puede sacar por semana? Pasan, Fermín Bueno, escúchame, lo que venimos a contarles A vos también te va a interesar Un tal Manzi Mandó a construir una bóveda para encanutar la guita que nos afanó ¿Y si tienes razón? ¿Sabes qué estoy pensando? Que algo tenemos que hacer Existe la posibilidad de que este hombre Manzi Tenga un caja fuerte, una bóveda No sabemos bien ahí en medio del campo Probable que tengas toda la plata La nuestra y vayas a ver cuánta más ¡A la arma! Fortunato Manzi es un monstruo ¡Muchacho! Cagaron a un país entero Y vos se la venís a agarrar con mi marido No somos chorros Queremos recuperar lo que es nuestro Hoy es un día histórico Vamos a recuperar lo que nos pertenece ¿Qué haces Medina? Para que no me reconozcan No hay nadie acá Nunca se sabe No hay nadie acá No hay nadie acá No hay nadie acá No hay nadie acá